Hola de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo o una aplicación increíble donde les voy a recomendar la mejor aplicación que tenemos en cuanto a notas para Android se refiere, siempre según mi opinión personal, que quede claro bien, lo primero que tenemos que hacer es ir al Play Store, la tienda de aplicaciones oficial de Google y descargarnos la que para mi es sin duda la mejor aplicación de notas para nuestro móvil que es Color Notas, una vez instalada podemos abrir la aplicación y vemos como tenemos desplazando lateralmente el calendario y las últimas notas tomadas, por cierto voy a borrar esta nota bien, aquí ya tengo yo una nota realizada, para realizar una nueva nota tan solo hay que darle al botón más de la parte de arriba y tenemos dos opciones, una opción de tomar texto normal y otra una lista de comprobación una lista de comprobación es una lista muy útil por ejemplo para enviarle a alguien una lista de la compra por ejemplo, pues acuérdate de comprar tal cosa o compra todas estas cosas o para nosotros mismos hacer una lista y después ir al super y ir tachando lo que vamos comprando bien, vamos a verlo, en la lista de comprobación nos salen dos botones donde podemos ir agregando nuevos elementos aquí podemos poner el título en la parte de arriba, por ejemplo, lista, compra y tan solo sería ir agregando elementos, vamos poniendo por ejemplo, pan leche es pan, leche se van agregando, ahora podemos, si le damos al de arriba se agregaría la parte de arriba o si le damos al de abajo se continuaría la lista hacia abajo azúcar huevos aceite le vamos a aceptar y ya está la lista acabada desde el cuadro de texto donde ponemos el título de la lista, o sea de la nota tenemos la opción de cambiar el color de la nota podemos ponerla en blanco, azul, verde en este caso la vamos a dejar en color azul y la vamos a, podemos, desde sus ajustes tenemos opciones para eliminar la nota, enviarla, bloquearla o ponernoslo como recordatorio, en este caso vamos a ponerlo como recordatorio de que no se nos olvide hacer la compra ahora, el mejor recordatorio que tenemos es anclarlo a la barra de estado que significa que se nos va a anclar aquí en el telón de notificaciones vamos a darle a listo ahora simplemente yéndonos para atrás ya se nos guardará la la nota que he puesto en color azul y como veis la tenemos aquí anclada para que no se nos olvide que significa que simplemente clicando aquí vamos a acceder a la lista de la compra donde podemos ir tachando los elementos que vamos adquiriendo como veis ya estoy en el super, he cogido la leche acabo de coger el pan los huevos y vamos tachando los elementos de la lista más aspectos de esta sensacional aplicación bien desde aquí tenemos acceso a todas nuestras notas clicando en los ajustes podemos seleccionar el color por defecto de la nota que en este caso la voy a poner en color amarillo no, mentira si, bueno, esto es para añadir nota vamos para atrás y vamos a ver los ajustes podemos ordenar las notas por fecha de modificación, por fecha de creación alfabeticamente, etc, etc podemos ver las notas a modo de lista detalle, retícula o retícula grande vamos a poner retícula grande porque solo tengo dos notas podemos buscar notas si tenemos muchas notas crear copia de seguridad de nuestras notas o la configuración de toda la aplicación desde aquí es donde vamos a seleccionar el color predeterminado de la nota como veis yo lo tengo en amarillo podemos seleccionar cualquier color tamaño de la fuente que podemos seleccionar lo tengo en mediano altura de los elementos de la lista normal bueno, estos son los ajustes que podéis que podéis ajustar a vuestro gusto sincronización en línea podemos sincronizar con nuestra cuenta de Facebook con nuestra sesión de cualquier cuenta de Google o hacer una nueva cuenta e iniciar con nuestra cuenta de correo electrónico bien, otra cosa que tiene y es excepcional esta aplicación son los widgets de escritorio como veis aquí yo tengo un widget de una nota simple vamos a agregar otro widget nos vamos a widgets nos vamos y aquí tenemos los tres widgets que tenemos disponible de color note el primero que sería este lo elegimos lo arrastramos al escritorio y nos da a elegir la nota que queremos que queremos arrastrar digamos poner como widget vamos a lista de la compra y como veis aquí tenemos la lista de la compra donde ya nos indica que hemos marcado o sea que faltan dos tareas por realizar o sea comprar azúcar y comprar aceite veis el globo rojo vamos a añadir otro tipo de widget por ejemplo el que pone color note o sea color note hoy dos por dos hacemos lo mismo lo arrastramos y aquí nos va a salir un calendario donde simplemente clicando en la opción vamos a abrir es un calendario con el día de hoy digamos y clicando en el widget va a salir el calendario donde podremos agregar notas para cualquier día por ejemplo día 9 miércoles 9 de junio agregar y podríamos agregar una nota de texto o una lista de comprobación voy a quitar este widget que no es de los que yo más utilice y vamos a mirar el último widget que nos queda de color note que sería el color note sticky 2x2 esto sería vamos a poner lo mismo en la lista de la compra y como veis es un widget donde ya podemos ver el contenido de la nota en este caso la lista de la compra como veis vamos a tachar el siguiente elemento ya lo hemos adquirido y como veis aquí en el logo de notificación nos marca que nos queda todavía que comprar un elemento que en el widget de abajo podemos ver como es el aceite bien como os digo es una aplicación para mi de las mejores que tenemos en Android en cuanto a notas se refiere es totalmente gratuita y ya os digo que es de lo mejorcito otra opción que acabo de descubrir ahora mismo es que podemos cambiar el tema por defecto a tonos claros o sea predeterminado un tono suave o un tono oscuro vamos a probar el suave esta opción no sabía yo que la tenía y bueno esto es lo que tiene la aplicación muy sencilla muy intuitiva muy funcional y sobre todo la que yo considero que es la mejor aplicación de notas que podemos descargar de manera totalmente gratuita desde Play Store para nuestro Android bien espero les haya servido de ayuda a este vídeo les haya gustado esta nueva aplicación increíble para Android que seguramente muchos de vosotros conozcáis y nos vemos en otro vídeo tutorial hasta luego amigos conozcáis